¿Volverá Rodrigo a su nivel? ¿Saldrán imputados periodistas con todo esto del Barça-Gate? ¿A qué liga te gustaría que se fuera el Real Madrid? Vamos con el Preguntas y Respuestas de esta semana. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con el cuarto y último vídeo del día, jornada intensa, la verdad. Hemos tenido temas de todo tipo, de hecho en el tercer vídeo del día he tenido que meter dos temas juntitos para no agobiaros, para no ponernos aquí no sé cuántos vídeos, pero bueno, creo que lo hemos repartido bien el día. Análisis de portadas a primera hora, como siempre, después un vídeo con la campaña contra Gil Manzano desde prensa madrileña, luego lo de Roures, también lo de Maldini y ahora pues este Preguntas y Respuestas, que yo creo que para las horas previas al Clásico que se disputa este sábado a las 4 y cuarto de la tarde de la Española, yo creo que entra bien, yo creo que entra bien para amenizar. Como os digo siempre, si quieres participar en esta sección de cara a la próxima semana, hashtagquillopr en comentarios e intentaré contestar el mayor número de preguntas posibles y si por lo que sea no quieres ver el vídeo entero porque ya estás harto de ver vídeos en YouTube porque tienes mejores cosas que hacer, porque solo te interesan X preguntas, no te preocupes porque yo en la descripción te pongo el minuto y segundo exacto de cada pregunta para que vayas a tiro hecho. Primera pregunta, marine003, buenasquillo, ¿cuál es tu opinión de que en Barcelona quieran la final del Mundial en el Camp Nou cuando no hace mucho realizaron un referéndum ilegal para independizarse de España? Un saludo para ti, la heredera y para tu padre. Yo ahora que he leído esta pregunta lo que pienso es, ¿qué pensarán fuera de España? O sea, la gente que me ve, sobre todo, yo que sé, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, tal, ¿qué pensarán de este tipo de historias? Es decir, a ellos les llegará algo así como que Cataluña se quiere independizar, una parte, hay una parte de los catalanes que quiere independizarse, sobre todo la clase política que está ahora mismo gobernando esa zona, esa comunidad autónoma, vamos, el FC Barcelona es un club declarado desde hace tiempo independentista gracias al presidente que tiene, pero de repente quieren una final de un Mundial que se va a jugar en España, que es un país del que se quieren separar, tal. Y aparte, oye, si España les puede pagar parte de la reforma del Spotify Camp Nou de Frankfurt, Rosalía, Motomami y Gerard Romero Gijantes, pues mejor que mejor, claro. Pues queridos amigos latinoamericanos, esto es España. Esto es España, como dice Iñaki Angulo, no te la pueden contar, tienes que vivirla. Es muy difícil de resumir todo esto. Cataluña es una comunidad autónoma maravillosa, maravillosa, con muy buena gente y además con unos lugares preciosos, porque yo, por suerte, mira, mis padres nunca me llevaron fuera de España, para salir fuera de España me tuve que hacer yo mayor y poder tener mis ahorros, pero me han hecho recorrerme España entera viajando en el coche y Cataluña tiene lugares preciosos, pero a su vez tiene una clase política absolutamente vergonzosa, una clase política separatista, a más no poder, que también tiene mucho que ver con la clase política que está ahora mismo en España a todos los niveles. Ya no me refiero al gobierno, gobierno, oposición, etcétera, etcétera. Creo que España tiene, por desgracia, una clase política muy por debajo del nivel deseado. No es ni mucho menos élite lo que tenemos en este país. El problema es que en Cataluña se han juntado dos factores. Uno, que los políticos que ahora mismo son más visibles, por así decirlo, son independentistas, quieren separar Cataluña de España. Y el segundo, que el FC Barcelona, que es quizá el gran motor de esa región, pues desde que llegó Iván Laporta se ha declarado abiertamente independentista, se han hecho eco de cualquier tipo de manifestación independentista, han convertido el Camp Nou en un lugar para preparar a que larres independentistas y no descarto algo así para el Clásico de este sábado. Y bueno, aún así, me quiero ir a España, quiero que Cataluña sea independiente, pero paradme dinero para la reforma del estadio y quiero también la final del Mundial 2030. Bueno, pues yo creo que hay que ser un poquito coherentes, querido Joker. Hay que ser un poquito coherentes. ¿Tú te quieres separar de España? Bueno, ya veremos si eso sucede o no, está complicada la cosa, pero si te quieres separar de España, ten un poquito de honestidad, ten un poquito de integridad, ten un poquito de ética y pues que renuncias a cualquier tipo de, yo qué sé, de paguita del Estado español y que renuncias evidentemente a albergar partidos o incluso a la final del Mundial 2030, porque el Mundial se va a disputar en España, no en esa España que tú quieres dibujar en tu mente, pero es que es un tema muy espinoso, que a mí como español me molesta y que además no me gusta entrar mucho, de hecho no me gusta entrar mucho en temas políticos porque sí que generan demasiada crispación y no me gusta, pero digamos que yo sería consecuente. ¿Tú te quieres separar de España? Lo digo por la porta, evidentemente. Coño, pues sé consecuente. Si te quieres separar de España, sepárate de España y no quieras tener luego ningún vínculo interesado con este país. Es que, repito, es un tema muy profundo, muy espinoso y que ahora mismo me daría para hablar mucho rato y sobre todo con las sensaciones, repito, de a mí como español y como persona que además ama mucho el tema de... O sea, ama a Cataluña, por así decirlo, porque además conozco gente de allí de Cataluña, tengo muy buenísima relación con gente de Cataluña, pues es algo que sinceramente me duele porque creo que deberíamos convivir todos en una mejor armonía en este país. Pero como he dicho al principio, con la clase política que tenemos, tanto en España como en Cataluña, etc., tanto en el gobierno como en la oposición, bastante bien que el país sigue en pie. Perdonad por el... porque se me ha ido larga la respuesta, lo sé, pero, repito, hay temas que me tocan un poquito la patata y aunque no trato la política en el canal y nunca la voy a tratar, no voy a mezclarla nunca con el deporte, pues mira, en esta quería extenderme un poquito. Siguiente pregunta. Margui6224, ¿crees que Rodrigo volverá a su nivel? Yo creo que sí. Ya sabéis que yo le tengo mucha fe a Rodrigo, considero que es un jugador muy importante para el Real Madrid, ya ha demostrado que no está capacitado para liderar al Real Madrid, que es algo que yo no lo digo como crítica, sino como esto es el Real Madrid y no cualquiera está capacitado para liderar el Real Madrid. Yo he visto grandísimos jugadores que han dado un fantástico rendimiento en el Real Madrid, pero que no podían liderarlo y luego hay pocos elegidos. No todos pueden ser un Cristiano Ronaldo de la vida o un Karim Benzema, sobre todo en sus últimos años, o el propio Vinicius Junior. Es decir, liderar el Real Madrid es muy difícil. Tienes que ser élite, ya no solo futbolística, élite emocional, élite mental, élite a todos los niveles. Rodrigo no vale para eso, pero sí que me parece un jugador importante en el sentido de un secundario de lujo, no por lo de suplente, sino por estar justo en la sombra del líder que puede ser Vinicius, o que en un momento dado puede llegar a ser Bellingham, que sí que lo veo con esa madera de líder. Ha estado atravesando una mala racha, de hecho ha jugado malos partidos, Rodrigo, pero creo que ese gol contra el Braga le va a dar un pequeño subidón de moral, le va a enchufar otra vez, le va a generar más energía, más positiva, y yo confío mucho en Rodrigo, creo que es un jugador muy especial, que además ya ha demostrado lo que le puede dar al Real Madrid, que tiene curiosamente un idilio con la Champions que no termina de tener con la Liga, pero yo le tengo mucha fe, y sí creo que Rodrigo va a volver a su mejor nivel. Siguiente pregunta. José Antonio Soria, muy buen asquillo, visto lo visto en el partido ante el Sevilla, ¿cuál de las ligas en nuestro entorno te parece la más atractiva, en una hipotética, y cada vez más deseada, al menos para mí, salida del Real Madrid, del estercolero de la Liga, un sábado a la familia? Hombre, yo lo tengo claro, si el Real Madrid saliera algún día de la Liga, esto es pura fantasía, esto es pura fantasía, fútbol ficción, o sea que nadie se lo tome esto muy en serio, evidentemente, pero yo si el Real Madrid saliera de esta Liga, que ojalá algún día salga, porque aquí no hay quien esté, a mí me encantaría que fuera a la Premier, me encantaría que fuera a la Premier, obviamente, una competición con un nivel altísimo, con equipos de bastante potencial, una competición en la que tendrías duelos contra Chelsea, contra Arsenal, contra Liverpool, contra Manchester City, contra un Manchester United, que esperemos que vuelva a recuperarse de este bajón, tan pronunciado que está teniendo, o sea, sería bonito ver al Real Madrid ahí, pero bueno, igual que te digo que sería bonito, lo veo bastante improbable, pero bueno, tú me has preguntado, yo te digo que a mí me encantaría ver al Real Madrid en Inglaterra. Siguiente pregunta, Emilio Buendía, ¿por qué no os unís los youtubers Real Madrid para conseguir firmas para parar esta Liga y llevar las firmas al Congreso? Hay que limpiar el CTA. Ay, amigo, si fuera tan fácil, si fuera fácil, o así de fácil, pues lo valoraríamos, diríamos, oye, vamos a generar contenido, vamos a ponernos todos a manos a la obra para generar contenido, coger firmas, presentarlas, y a ver si tal, pero por muchas firmas que pudiéramos coger, por muchas firmas que pudiérais vosotros trasladarnos, es un tema que no se va a solucionar nunca con firmas. O sea, el Real Madrid, o el madridismo, o los youtubers, en este caso, que es la pregunta que me haces, no van a poder cambiar la Liga. Lo único que podemos cambiar desde nuestra posición, al menos nosotros como youtubers, es el hecho de que vosotros entendáis que hay gente con alta voz, quizá menor que la empresa tradicional, pero cada vez más grande, que va a estar con vosotros, que va a cuidar del Real Madrid, y que vamos a cerrar filas siempre en torno al equipo y a defender al que es nuestro equipo. Todo lo demás es una empresa demasiado grande para nosotros, para vosotros, e incluso para todos unidos. Es muy complicado, es que es imposible directamente. Siguiente pregunta. Domínguez Carlos, que podría ser Carlos Domínguez, pero nunca lo sabremos. Hola, Killo, ¿por qué crees que los culés son incapaces de reconocer la verdad, teniendo todo sobre la mesa? Y no solo digo el club, sino también toda la hinchada, cule. Saludos desde Guatemala. Bueno, aquí yo creo que hay varias cosas, ¿no? La primera, que debe ser muy duro saber que tu equipo ha pagado millones de euros al segundo de los árbitros durante tantos años únicamente para tener un control del fútbol español, es decir, no lo han pagado por informes ni nada por el estilo, eso es mentira, y la puerta lo sabe, que está mintiendo, lo ha pagado para tener control en el fútbol español, entonces debe ser duro que lo que tú creías que estaba haciendo el Real Madrid resulta que lo está haciendo tu equipo, que lo está haciendo el FC Barcelona, y luego a esta gente les han lavado el cerebro con el relato desde hace muchos años, pero muchísimos años, yo desde que tengo uso de razón al Real Madrid se le ataca de manera indiscriminada desde Cataluña, sobre todo desde Barcelona, vaya, diciendo pues eso, lo típico, es que es el día de la marmota para esta gente, todo es franco, las copas de Europa blanco y negro, no sé qué, o sea, el arbitraje, el poder del Bernabéu, y así lo van cambiando, es un bucle infinito, y a la gente le han lavado el cerebro, se lo creen, y luego repito, que no quieren muchos abrir los ojos, porque dicen, joder, es que estamos haciendo lo que creíamos que iba a hacer el Real Madrid, o que había hecho el Real Madrid, debe ser difícil de digerir, y hay muchos, muchísimos culés, que prefieren mirar hacia otro lado, por no asumir la realidad, por no asumir esa realidad, luego por suerte también hay otros culés, que hablas con ellos, aunque sean privados, porque en público no se atreven a decirlo, y te dicen, esto es una vergüenza, y lo que quiero es que los culpables, los que hayan participado en esto, salgan del club para siempre, y volver a empezar, que es lo que yo querría, si el Real Madrid hace eso, yo quiero, yo querría que los culpables salieran de mi club, y a partir de ahí, volver a empezar, siguiente pregunta, Carlos García, García, ¿saldrán periodistas, imputados por el Barça Gay? yo estoy convencido que sí, yo estoy convencido de que habrá periodistas, que tengan problemas a nivel judicial, después del tema del Barça Gay, estoy convencido, Iñaki Angulo no piensa como yo en esto, o sea, tenemos un debate bastante interesante, sobre este tema, él con lo de los árbitros, tiene ligeras dudas, era más de no que sí, pero según van pasando las semanas, ya no descarta que haya algún árbitro, con problemas, algunos, pienso yo, y el tema de los periodistas, él tiene claro que no, yo tengo claro que sí, es imposible, que salgan indemnes de esto, no me refiero a todos los periodistas, evidentemente, porque aquí yo vi por hecho que, el 99% de periodistas que hay en España, no tenían ni idea, de lo que estaba pasando, de tú te podías hacer una composición, y pensar que, joder, qué raro que el Barça tenga estos arbitrajes, tú veías el saldo arbitral, y te llamaba la atención, y decías, joder, es que esto es un escándalo, lo que quieras, pero que el Barça estaba pagando al vicepresidente de los árbitros, yo repito, creo que el 99% de los periodistas de España no lo sabían, pero hay un 1% que sí, estoy convencido, que hay un 1%, bueno, voy a quitarme porcentajes, coño, estoy convencido que hay periodistas, o que había, lo que queráis, en España, que sabían, que sabían lo que estaba pasando, en el fútbol español, con el Barça y con el Greta, y que dentro de ese grupo, había periodistas, que fueron cómplices de todo aquello, y que de hecho, es que estoy dando, de hecho, vamos, pongo la mano en el fuego por mí mismo, básicamente, pensando que, algunos, de hecho, ayudaron, al propio FC Barcelona, a tejer todo ese, todo ese entramado, para poder sostenerlo, durante casi 20 años, estoy completamente convencido, y de ahí que, dentro de un tiempo, seguramente mucho, salgan nombres y apellidos, de periodistas, que han estado metidos, hasta las cejas, en el tema del Barça, estoy convencido, tardaremos mucho tiempo, pero creo que el proceso judicial, según vayan saliendo nombres, según vayan saliendo, pues, el rastro del dinero, según vayan haciendo declaraciones, según haya testigos, tal, acabarán saliendo más cositas, y yo por eso pienso que sí, va a haber periodistas, que salgan muy mal parados, de todo el tema del Barça Beat, y que por supuesto, por supuesto que me voy a alegrar, última pregunta, Alan de K, creo que lo he oído bien, ¿por qué no haces una colaboración, con Vikingo Blanco? Nunca lo nombras, siempre es Vikingo y sus charlas, y Vikingo Blanco, tiene casi 40.000 suscriptores, y YouTube Real Madrid, casi ni lo nombra, lo tienen como aislado, he cogido esta pregunta, para que veáis, lo siento, Alan de K, o sea, lo tengo que decir, ¿cómo sois de rebuscaos, macho, a veces? Es decir, ¿por qué no hablas de Vikingo y sus charlas? O sea, de Vikingo, tal, lo tenéis aislado, mira, pues yo con Vikingo, es verdad que a lo mejor no lo he citado en tantos vídeos como a Vikingo y sus charlas, pero en algunos directos recuerdo perfectamente que lo he citado, me llevo muy bien con él en Twitter, de vez en cuando intercambiamos algunos tweets, y nos reímos, o sea, para nada aislado, para nada, sé qué canal tiene, lo veo de vez en cuando, y, 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 y a lo que iba, si llego a citar al de 40.000, alguno me diría, ya, pero es que Vikingo y sus charlas, que tiene cerca de 10.000, como es más pequeño, no lo citáis, pero si cito al de unos 10.000, me viene alguien a decirme que es que no cito al de 40.000, tenéis que tener en cuenta que es que no podemos citar a todos, pero que no citemos a todos, o porque no nos acordamos, o porque en ese momento no nos viene a la cabeza, tal, no quiere decir que nos llevemos mal, yo ya he dicho muchas veces, qué canales no veo, qué canales no consumo, y nunca te he incluido el de, el de Vikingo ahí, de hecho, repito, Vikingo blanco, yo veo, su canal de vez en cuando, Leo, nos seguimos los dos, él a mí y yo a él en Twitter, y de vez en cuando intercambiamos algunos tweets, y nos reímos, la verdad, pero no te voy a mentir, con el Vikingo y sus charlas, aparte que es un canal que me gusta, tengo, mira, con Vikingo y sus charlas me he hablado en mi vida, en mi vida, jamás, he hablado con él, para que veas, pues siento esa afinidad de un contenido que me hace gracia, y que me gusta su manera de expresarme, pero que haga eso, o que yo sienta eso, no es un menosprecio para otros canales, ni siquiera el otro vikingo, por así decirlo, es que el otro vikingo, tiene un canal, que si ya son 40.000 suscriptores, será porque su canal es bueno, y será porque, la comunidad de YouTube Real Madrid, está apoyándole, si no, no los tendría, entonces, no busquéis problemas donde no los hay, porque, yo creo que después de años, ya dos años, me vais conociendo, ¿sabéis qué canales de YouTube Real Madrid, no me gustan? ¿sabéis qué canales, me gustan? ¿sabéis quiénes son? Además, luego, mis amigos personales, ¿sabéis que pienso de ciertos canales, de YouTube Barça también, de unos, de otros, entonces, creo que aquí has pinchado en hueso, amigo, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.